Apple abrió su primer Apple Store en España en 2010 en Barcelona. Iba a haber más aperturas, entre ellas la de Valencia. Y claro, la pregunta era cuánto iba a notar un Apple Premium Reseller la llegada del peor competidor posible para ellos, que era la propia Apple. ¿Notasteis mucho el mismo día de la apertura que de repente había menos gente en vuestra tienda? La fluencia los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y sábado por la tarde era brutal. Entonces, de hecho, teníamos un contador de visitas y sí que se reflejó muchísimo. Mucha gente directamente ya como que pasaba de largo. Y justo en campaña navideña y demás. Claro, fue lo difícil de superar también. ¿En qué momento recuerdas como encargada las primeras conversaciones de esto tiene muy mala solución? Estábamos a acabar la campaña de Navidad, pues estábamos revisando stocks. Y sí que recuerdo un día que entraron, por entonces eran tres socios, y yo estaba siempre en almacén bajo y recuerdo verlos por las cámaras como entraron los tres. Y estoy como, chicos, esto tiene que ser fin.